Bueno, nosotros tuvimos abocados pura y exclusivamente a los aportes del borrador del plan estratégico, pudimos hacer una focalización más específica sobre el área de educación, sobre el área de salud y en un trabajo de cultura, ahí para rescatar como nota también interesante es que decidimos, como fue un trabajo muy provechoso de la dimensión, bueno, que se sume todo el plan cultural que ya se había aprobado o que había llegado a distancia de asamblea, tal cual está, porque era una forma de resignificar y dar valor al trabajo que ya veníamos haciendo incluso como COPE. Y luego a través de algunas coordinaciones específicas de salud, educación, bueno, trabajando con los coordinadores muy enlazadamente como para que puedan integrarse la mayor cantidad de las propuestas. También desde educación hicimos una interacción con género, ya que hay temas como la formación en todo lo que es violencia de género, la ESIC, la Ley de Educación Sexual Integral, bueno, se cruzan en estas áreas de lo que es género y educación, entonces bueno, también pudimos hacer ahí una articulación que me pareció, que nos parece también digna de reconocer y de significar como positivo, y hasta incluso como propuesta para lo que siga viniendo, poder hacer trabajos o reuniones o abordajes más interdisciplinarios entre algunas dimensiones que se cruzan con algunas áreas o algunos temas en particular. Lo rescato como experiencia positiva.